La limpieza de tu horno microondas es algo que no puedes ir retrasando. Para limpiarlo no podremos usar productos abrasivos, pero verás que fácil es hacerlo con agua y un poco de jugo de limón. En un recipiente apto para microondas echaremos agua y exprimiremos limón. Colocamos el recipiente en el microondas y calentamos unos 3 minutos a una potencia media. Mientras el agua se calienta, el vapor ablandará la suciedad adherida a las paredes y el jugo de limón dará buen olor. Pasados los 3 minutos retiramos el recipiente con un trapo para no quemarnos. Desenchufamos el aparato y con un paño o una valleta seca limpiamos el interior del microondas. A pesar de la suciedad, nunca hay que desmontar el microondas, es peligroso. Lo mejor es limpiar el aparato con frecuencia. Para la parte externa podemos usar productos de limpieza, aunque lo más recomendable es limpiarlo simplemente con agua, para evitar estropear la pintura embellecedora que lo cubre. Y para limpiar las ranuras exteriores, lo mejor es pasar un paño semanalmente, evitando que se acumule el polvo. Si sigues estos consejos, tu microondas estará siempre limpio y en las mejores condiciones.